No vas a parar de mojar la salsa de estos jamoncitos de pollo, así que si tienes una olla GM y quieres aprender a prepararlos, quédate a ver el vídeo que vamos a empezar ya con los ingredientes. Y si no la tienes pero quieres una, te la dejo en la descripción y en el primer comentario. La lista completa para 6 jamoncitos queda para 2 o 3 personas, depende de con qué los acompañéis, os lo dejo al final de este vídeo o abajo en la cajita de información. Primero vamos a cubrir el fondo de nuestra olla GM con aceite de oliva virgen extra. Programamos el menú plancha 10 minutos, 160 grados. Cuando el aceite esté caliente vamos a añadir los jamoncitos de pollo que vamos a tener salpimentados al gusto. Y vamos a dejar que se hagan por un lado 5 minutos y después les vamos a dar la vuelta para que se doren también por el otro lado. Y una vez que estén dorados por ambos lados vamos a sacarlos a un plato y a reservarlos. Ahora vamos a mirar qué aceite nos ha quedado en la olla y en caso de no ser suficiente vamos a añadir un poquito más. Yo añadí un poquitito más porque ya no me quedaba mucho aceite en el centro de la olla. Y ahora programaremos el menú sofrito y lo vamos a dejar tal cual viene, 10 minutos, 180 grados. Cuando esté caliente vamos a añadir una cebolla pequeña picada y dos dientes de ajo picados. Removemos bien para empapar todas las verduras con el aceite. Y vamos a dejar que se vayan haciendo durante aproximadamente unos 4-5 minutos o hasta que veamos que la cebolla empieza a estar más transparente. Pero para ayudar a que se vaya pochando más rápido les vamos a poner un poquito de sal y a mezclar muy bien. Y durante el tiempo que se esté sofriendo no vamos a dejar de darle vueltas. Le damos un poco de vueltas, dejamos que se haga, volvemos, le damos vueltas y así para que no se nos queme la cebolla y pasen a estar los trozos de cebolla que están por arriba hacia abajo y así no esté siempre la misma cebolla en contacto con la superficie. Cuando veáis que la cebolla se empieza a volver transparente y también a dorar un poco vamos a volver a añadir los jamoncitos de pollo a nuestra olla. Vamos a poner ahora también un puñado de perejil, mejor si es fresco pero no pasa nada si es seco, que esté bien troceado. Vamos a poner también media pastilla de caldo de pollo y 80 mililitros de vino blanco. Vamos a mezclar todo muy bien y vamos a dejar que se haga todo junto durante aproximadamente unos dos minutos para que se evapore el alcohol. Pasado ese tiempo vamos a añadir ahora unos 50 mililitros de agua. Mezclamos todo muy bien y en caso de que todavía quede tiempo en el programa que habíamos puesto lo cancelamos dándole de continuo al botón central. Cancelamos el programa y lo que vamos a hacer ahora es poner la tapa de nuestra olla y vamos a poner la válvula en la posición cerrada. Para terminar ya vamos a programar el menú guiso con la presión media que es la que viene por defecto, los 110 grados que vienen por defecto y lo pondremos 10 minutos. Y cuando haya terminado de cocinar vamos a despresurizar la olla y ya lo tenemos listo. Tan solo nos queda servirlo pero os advierto que está la salsa buenísima así que servirla con un buen trozo de pan porque os aseguro que no vais a dejar de mojar. Queda el pollo súper tierno con un sabor increíble y ya visteis que es súper sencillo de preparar. Así que si tenéis la olla os animo a probarlo porque estoy segurísima de que os va a gustar muchísimo. Lo podéis acompañar de un arroz blanco, también de patatas, de verduras, de lo que queráis. Y si no sabéis cómo hacer el arroz blanco también en la olla GM os dejo el enlace abajo en la cajita de información que lo subí hace poco y queda buenísimo. Os dejo ya con la lista de ingredientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.